No, 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 no tenemos que terminar de esta manera. No eres digno de llevarme en él. Pensamos que te irías de viaje para olvidar. ¿Creen que me voy a dejar hundir por una infidelidad que poco me conoce? Entonces, ¿no tenemos que irnos? Por supuesto que no. Ay, 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 me he provocado un abrazo, pero yo sé que tu cultura no te lo permite, bueno, no te lo puedo dar. No, no, no tenemos que terminar de esta manera. No eres digno de llevar mi nombre en el pecho. Tampoco mereces llevar ese uniforme.